Esta jugada es como el lechón, la más esperada. ¡Uuuuh! Otra vez. Fuerte, la línea se la llevó de aire Adelín Rodríguez, pisó la almohadilla y concluye el partido. Victoria para el conjunto de los leones. Un trueno de Brito, pero estaba bien posicionado y se bajó Adelín. Un trueno de Brito, pero estaba bien en este video que estaba en mis el reviento. Gracias.